...estafados por la multinacional General Dynamics, que es la propietaria de la fábrica obetense. Ahora tiene más motivos después de saber que la multinacional ha contratado en precario a más de 100 trabajadores antes del pasado verano y más de 60 solo en el último mes. Los despedidos de Trubia no entienden que no se les haya reincorporado a ellos como se les había comprometido y creen que esa actuación de la empresa confirma que el argumento para echarles a la calle unos malos resultados económicos era rotundamente falso. Alejandra Martínez. Ya no son 55, sino 54 tras el fallecimiento de uno de ellos. Hace más de cuatro años General Dynamics les dejó en la calle y juntos emprendieron su particular cruzada por recuperar sus puestos de trabajo en varios frentes, con una batalla de presión social que continúa con una concentración al mes y una batalla judicial contra un expediente de regulación de empleo que consideran fraudulento. Pintando la empresa sostienen un escenario económico irreal. Ahora denuncian que la multinacional ha contratado desde el verano a más de 100 operarios en precario, mientras que ellos, mano de obra especializada con más de 30 años de experiencia en la fábrica de armas de Trubia, siguen esperando su reincorporación. Seguirán luchando, dice Javier Álvarez, uno de los 55 despedidos. Nosotros estamos en nuestro derecho de coger toda la información que tengamos, bien sea de cuentas, bien sea de contratos, bien sea de tal, para intentar aportarla para que, mientras esto esté en proceso judicial, los jueces nos tengan en cuenta nuestras reivindicaciones. Seguiremos manteniendo nuestra presión, seguiremos reivindicando que nuestros puestos de trabajo fueron usurpados o que están siendo usurpados con contrataciones más baratas que las nuestras y en esa línea en que estamos y veremos a ver dónde llegamos. El grupo Somos Oviedo ha anunciado que llevará a la próxima Junta de Gobierno la solicitud de una reunión con la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para exigirle que General Dynamics cumpla con su compromiso de reincorporar a los despedidos y para pedir de nuevo la cesión de los terrenos de la fábrica de La Vega.